NGM acojonados, nos esperan en Hinojosa. La primera subida, esto de Puerto Llanos dice que sois una puta mierda. A la vuelta llegamos hasta aquí, a la vuelta llegamos para allá. Hacemos una foto si quieres, ellos que salgan para allá. Acabamos de seguir porque me cansa, entonces estamos aquí a 5 minutos. Ya hemos calentado. Venga, que ya hemos calentado. Hay hinojosas al reencontro con los legendes. A la vuelta llegamos muy pronto vosotros, que vais más rápido. La media es alta. Ya estamos muy cansados. 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 Enésima cuesta, la ruta de los pantanillos. ¿Alguna palabrilla para los NGM? Ya estamos muy cansados. Ya estamos muy cansados. Ya estamos muy cansados. Ha esto quedado muy cansados y se la abre de los pantanos. Ya estamos muy cansados en la Vida. No esta crezca laerna... No esta y una gana. No la unilla, no esta tan gran se... ...т Jacqueline, boludoante, boludo... Aja, de la pila XYZ. ¿Por qué vamos a hacer el rancho? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video